Hola amigos de tips, voy llegando al restaurante Nibiru donde me espera todo el equipo, porque en este programa que será super especial para todos ustedes, les daremos todos los tips de navidad, así que pendientes. Gracias por ver el video. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí en realidad, a todos y cada una y a todos ustedes que también están en su casa disfrutando de este programa especial que les hemos preparado con muchísimo cariño y amor. Aquí vemos a Nibiru, a Yolene, Luz, Dago y a todo el equipo que está detrás de cámara, muchísimas gracias. Yo quiero como que un agradecimiento breve así de cada uno antes de iniciar el programa Nibiru. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros porque sacaron su tiempo para disfrutar aquí con todos juntos y este delicioso traje. Ajá, que lo vamos a disfrutar. Así mismo es que la navidad es compartir entre amigos y familiares y por eso este equipo de tips, moda y belleza se ha unido para que ustedes disfruten juntos a nosotros. Y hay que decir que de verdad que nos reunamos así todos es algo muy bueno porque cada uno hace su trabajo pero así como que en ningún momento estuvimos juntos como hoy estamos en Nibiru, Yolene. Realmente para mí es un día muy especial porque como tú has dicho estamos celebrando todo el equipo juntos, estoy súper feliz de que todo este público bello esté compartiendo con nosotros porque la navidad es eso, compartir y divertirse. Así es Luz. Claro que sí, agradecer a Dios por habernos hecho y juntado porque imagínate la bomba que hemos hecho nosotras con nuestro amado Dago acá. Y ya disfrutando mucho de su compañía, chicas, en verdad ha sido toda una trayectoria increíble a pesar de que nos juntamos mucho, como sea, igual la pasamos bien y le entregamos a ustedes el mejor contenido. ¿Qué es lo que quiere que yo diga? ¿Qué hago yo con todas estas mujeres? ¿Yo soy un hombre aplatanado o me he equivocado? ¿O sea que estoy fuera de cámara? Dios mío, José Durán que me vistió. José Durán que me vistió dirá, pero ¿cómo sacan de cámara a este muchacho? Bueno, se supone que el españolito tiene que decir algo distinto, ¿no? Ya lo estoy diciendo, ¿no? Gracias a vosotras por acogerme y lo mismo que decía antes. ¿Qué hago yo con todas estas mujeres? Pues divertirte, corazón. ¿Qué les parece si vemos el contenido del programa? Ah, ¿soy yo el que lo tengo que decir? Adelante, empieza Tips. Vamos a brindar con todo. Vamos a ir a la izquierda. Vamos. Fija los ojos. Hoy en Tips TV de Navidad, aprende a disfrutar de la Navidad sin perder la línea. Rituales de belleza para despedir el año, opciones de vestuarios para hombres y mujeres en Navidad, esencias para empezar el año con buen pie, maquillaje para fiestas de fin de año, famosos que marcaron tendencias en cortes de pelo este año. Conoce más de la decoración del árbol de Navidad, ideales, regalos para la Navidad, cena navideña desde Nibiru, cosas que debes saber antes de finalizar el año, películas y videos musicales para ver en esta Navidad, rifas y concursos en nuestras redes sociales y todo esto. Muchísimo más, ¿dónde más? Aquí en Tips TV Especial de Navidad. Yolenni, aquí estoy contigo y necesito saber cómo es que tú te mantienes en forma en Navidad, porque ya conocemos tus rutinas de ejercicio, que vas donde los mejores entrenadores, los Tips Fitness, que nos mantienen en forma a todos aquí en el programa, porque ustedes se tienen que fijar, o sea, aquí todos se llevan de consejo y yo espero que ustedes también. Dime cómo sobrevivir a la Navidad, yo quiero saber, ¿tú sabes? Bueno, Annel, tú sabes que uno no se puede descuidar, porque en estas Navidades uno siempre está comiendo, siempre cada reunión con los amigos te brindan y nada es saludable, frituras, picaderas que siempre nos engordan, y por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer nuestros ejercicios. Si tú no quieres ir al gimnasio, no importa, en la casa, tú puedes mantenerte en forma. Lo importante es no adquirir esos kilitos de más, porque viene un año nuevo, enero, tú imagínate, con cinco kilos de más, que no te sirve la ropa, eso no es permitido, hay que mantenerse siempre fit. Yo creo que deberíamos de ahora ver ese reportaje que nos has preparado, ¿qué te parece? Claro que sí, esos tips, ahora en Navidad, cómo seguir manteniéndote en forma. Vamos a ver. Para sobrevivir en Navidad y seguir tu estilo de vida saludable, yo te podría recomendar que vigiles lo que comes, es un poquito difícil, pero si tomamos en cuenta, eliminar un poquito los azúcares de comernos un dulce, tratar de que esté combinado con algún producto natural, como los turrones que traen almendras, semillas, no sé, tratar de mantener siempre el estado físico, porque cuando duramos unos cuantos días sin entrenarnos, pues volvemos al gimnasio muy, muy, muy low. Entonces, una rutina fácil, sencilla, son los ejercicios facultativos, que tú puedes combinar tres series de, por ejemplo, 100 marineros que están trabajando el cardio, unas cuantas sentadillas, 30, 40 sentadillas, y 15 push-ups, tres series de esos te hacen quemar muchísimas calorías, no necesitas ningún elemento, y trabaja con el peso corporal. Es una forma sencilla, fácil, y sigues disfrutando tu Navidad. Yo les recomiendo para estas Navidades, para que ustedes puedan mantener el peso, ya que ustedes se han esforzado tanto, para tener un cuerpo fitness como lo tienen, yo empezaré con los carbohidratos. Los carbohidratos son una fuente que proporciona energía al cuerpo, producto de las actividades físicas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, estos carbohidratos pueden ser la batata, el broco, la berenjena, el ajo, la proteína, es el alimento de la masa muscular, debemos de mantener la ingesta alta de proteína, porque esto es lo que nos va a dejar que su masa muscular se debilite, la clara de huevo, las almendras, recordando siempre, que no subiendo la ingesta alta de cada alimentación, y comer 5 veces por cada uno. Es muy fácil mantener la línea en la Navidad. Lo primero es decir no a la harina, el alcohol, las pastas, los dulces, y aparte de cuando te lo ofrezcan, tú dices no, 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 primero la imagen y después la otra. Tú vienes y comes saludable, bebes mucho líquido, y después, si tienes espacio o tiempo de hacer ejercicio en las casas, o en el mirador, o en el gimnasio, que tenga un grisón pequeño en su casa, ahí viene y recompensa lo que ya comiste. Te voy a dar unos trucos para que lo hagas en tu casa. Los ejercicios que les voy a recomendar para esas Navidades solo siguen, sentadilla como cuerna, lóngel estático como cuerna, y marinero con pelotas. Ahí estuvimos viendo esos trucos que hay que hacer, señores, para sobrevivir a la Navidad. Mi pregunta es, ¿tú lo vas a hacer? ¿Te vas a llevar de esos consejos, Janey? Claro que sí, yo me voy a llevar de todos esos consejos para cuidar de mi figura en esta Navidad. Así es. Bueno, ¿y qué tú nos traes en Hazlo en Casa? Sé que cada semana nos presentas esos secretos que hay que hacer con las cosas que tenemos ya en la misma casa, esos ingredientes naturales. ¿Qué se puede hacer antes de finalizar el año? ¿Tienes algo? Bueno, tengo muchos consejitos para cuidar de la belleza y de la salud con esas cosas que nos quedan en el 24, el 31 de la cena, como la uva, la manzana, el vino. Así que espero que sigan esos consejitos, ya verán. Vamos a ver estos rituales entonces. Me encuentro acompañada de una rica copa de vino. A muchas personas le gusta el vino para compartir con amigos, con familias o solo, o una buena cena o un buen almuerzo. Una copa de vino no cae nada mal y el vino tiene muchas propiedades curativas que podemos utilizar para nuestra salud. Por ejemplo, para revitalizar el organismo, podemos tomar dos o tres cucharadas de vino al día y eso va a hacer muy bien a nuestro organismo para aliviar el estrés. Ese estrés que tomamos en los tapones, en el trabajo, llegamos todos estresados a las casas de noche, busca una copa de vino todas las noches y eso no lleva al alcoholismo. Una copa de vino en la noche no cae nada mal para aliviar tu estrés. Para las enfermedades de la boca y la garganta, podemos hacer gárgara con el vino todas las noches para utilizarlo como un desinfectante. Ahora bien, un secretito de belleza que podemos hacer con el vino es que lo podemos utilizar como astringente para la cara. Vamos a mojar un pedacito de algodón todas las noches y limpiar nuestra cara con el algodón y el vino, utilizarlo como un astringente. Espero que lo hagas en casa mientras yo sigo aquí disfrutando de mi rica copa de vino. Todas las noches antes de dormir, vamos a tomar una uva, partirla por la mitad como esta que tengo aquí y vamos a pasar por todo nuestro rostro tratando de espremirla para que bote todo su jugo. Como esta. Por los ojos. Una vez sienta tu cara un poco mojada, la deja secar y puedes dormir con eso, no hay ningún problema. Por la mañana vas a lavar tu cara. Al paso del tiempo y varias noches repitiendo estos pasos, vas a sentir la mejoría y ya verás que te acordarás de este tip que te dio Jainova aquí en Hazlo en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!